Me suelto y ya sabes que te vierto de una vez sin nada y con hambre Vienen cobras a saciarse hablando parcel Hasta las tantas y no es pa' tanto, son espantosos No doy abasto, pa' que mentirles si sale solo dolor a porro Lleno de escombros rompiendo todo, dando vuelta otro blister Viendo como me aburriste, me cuelgo de la soga pa' que la mierda termine triste Son cliché, transando pa' vestirme, tallando pa' que me vea Ni balan rotas y ratas que piden crema, a mi me llaman Renton Rompo tu portón y juego tu juego Con ego y con vos, gano lo que quiero Sin fuego hago incendios, siempre hablo en serio hasta cuando miento Hasta cuando miento, hasta cuando miento Siempre hablo en serio Salgo de casa triste, vuelvo drogado, anestesiado Mejor muerto antes que sano Estoy repuesto, sin repuesto, desarmado, desalmado Jugo con mi alma y con mi cora No veo la hora en que se cobre ese pecado Me quiso ver la cara pero en mis hojas no lloran Pipas y jaguar agazapados, diablos viste de Sara En la tierra vestimos polo y no todos somos humanos Mi cuarto se frío aunque los dos sudemos Chistes y risas aunque no juguemos Mirame de cerca si estoy hasta las manos Cuando te vayas te voy a echar de menos Estamos arriba y no bajamos Ellos siguen pendientes de lo ajeno Quieren ganar siempre por afano Dejar de acelerar y poder pisar el freno Muchas veces pierdo aunque siempre gano Por más que poco sea bueno Por lo menos no lo hice en vano Pude curar mis cicatrices con veneno Vamos por caminos separados porque ni nos vemos Y sabemos que no es sano Perdón mamá porque en casa ya no ceno Es que su carne me tiene atrapado Camino con capucha de atrás sigue lapado A ver si encaro hablar estando en pedo Hola oficial estoy encanicado Por la falta de amor que a mi me bajo el ego Igual a vos que mierda te importa que hago Cerdo de mierda se piensan que soy borrego Mira a tu patrullero lo dejé tallado KBRZ tiene huevo perro KBRZ tiene huevo Llegado con capucha de mago Para la falta de amor, que disgaló A tu patrullero lo dejé tallado A tu patrullero por el ego Tu patrullero lo dejé tallado Cállero lo dejé tallado Tengo que caerca de la mitad Gracias por ver el video.